Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigo, hace algunos años, en ocasión de las dos últimas elecciones presidenciales, realicé una serie de programas muy interesantes sobre marketing político. Entiendo que conocer cómo se construye una campaña electoral de principio a fin, independientemente de qué partido la realice, nos ayuda a entender mejor el panorama electoral y la idiosincrasia del propio ciudadano y cómo se vende el candidato. Preguntarnos qué nos importa como votantes, dónde fijamos nuestra atención, cómo evaluamos a los candidatos, cómo elegir nosotros mismos, cómo elegir mejor. El trabajo mercadológico y publicitario que ofrecen los expertos a los candidatos es fundamental. Esto para llevar, bueno, llevarle todo, que los electores puedan conocerlos mejor. Y ahora tenemos un nuevo ingrediente, que es la inteligencia artificial, cómo utilizarla. Si es cierto que las bondades del candidato ayudan al triunfo, una campaña bien articulada le hace difícil a cualquiera el contrario, ¿verdad? Cada proceso electoral tiene sus particularidades. El contexto político local, el internacional, las condiciones de la economía, los imprevistos que nunca faltan. Bueno, la estrategia para el posicionamiento es compleja, no es fácil. Debe tener objetivos medibles y evaluaciones constantes para llegar a resultados esperados. Bueno, pero para hablar sobre este tema hemos invitado al licenciado Amílcar Calaf, consultor y publicista de muchos años con una gran experiencia. Así que nos vamos a la pausa y nos movemos a nuestro estudio con nuestro invitado. Bueno, amigos, ya estamos en el estudio dándole la bienvenida. Amílcar Calaf. Bienvenido, Amílcar. Hace ya unos añitos que no venías por entrepuntos. Yo creo que tú me invitas entre elecciones y elecciones, básicamente. No, pero vamos a tener que hacer esto más fijo, Amílcar. O sea que tú nada más vienes a este programa cada cuatro años. Y básicamente hablar de política. Podríamos hablar de otras cosas, pero bueno, hablamos de mercadeo y policía política. Vamos a tomar la palabra, vamos a tomarte la palabra, porque no puede ser que Amílcar, que es un tipo tan polifacético y además amigo, solo lo invite yo a hablar de campañas políticas. Yo te lo agradecería. No es lo que más te gusta, la política. Me encanta. Te encanta. A mí me gusta también, aunque tiene sus cositas. Lo que pasa es que a mí me gusta la política, pero desde la perspectiva, inclusive de lo que vamos a hablar hoy, de un poco el mercadeo, la publicidad, porque al final yo la veo de otra perspectiva. Yo no la veo de la perspectiva del votante o del partido, yo la veo de la perspectiva del producto y de cómo ese producto puede adecuarse en función de necesidades de un segmento particular o de todo un país. Que no siempre cumple las necesidades. Y entonces yo te pregunto a este comentario que tú haces, ¿cuál entonces es la diferencia? ¿En qué se parece el diseño de una campaña política al diseño de un producto X que tú vendes para satisfacer esas necesidades que tiene que cumplir un producto cualquiera? Mira, la verdad que desde el punto de vista de estrategia, información, manejo de la comunicación, no es mucha la diferencia, porque al final la clave está en ver el candidato como un producto y ese producto tú tienes que posicionar, ese producto tiene un segmento de público al que tiene que alcanzar, tiene una comunicación y una promesa básica que decir. Mira, entonces al final ese candidato se convierte en un producto y ese producto obviamente tiene todo un esquema de comunicación por detrás, pero ese esquema cuando te vas a lo que le llaman como el back office o esa plataforma, es la misma de un producto cualquiera. Es la misma estructura. Básicamente. Básicamente, claro, depende de qué tipo de producto, en este caso un producto político que es un candidato. Sí, lo que pasa es que tú dices, asumamos que el candidato es una marca, porque realmente es una marca. Cuando la gente te compra y te compra a través del voto, está comprando una marca. Entonces, ¿qué es una marca? Y leí algo en estos días que me encantó. Dice, marca es como ese espacio emocional que hay entre el producto y el consumidor. Me encanta. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tú tienes una pasta dental, tú tienes una madre que quiere comprar para sus hijos y la compra, ¿por qué? Porque hay una marca en el medio que conecta con ella, que le dice que esa pasta es funcional, que va a ayudar a no cari y una serie de cosas. Pero al final lo que hay es una conexión emocional. Entonces, vámonos al candidato, tú tienes el candidato y tienes el votante. ¿Qué hay en el medio? Una conexión emocional que al final lo que responde son a mi necesidades, pero es una conexión emocional. Y fíjate, Amilcar, que lo que menos debería de ser, no en el caso de la política, sino en el caso de todo. Cuando tú compras algo, lo que menos debería ser es una conexión emocional porque debería ser algo tangible y concreto. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, aquí, esta es una tablet Mac. A mí se me hace tan difícil, se me ha hecho tan difícil deshacerme de la marca Mac. Y ustedes dirán, ¿por qué digo deshacerme? Bueno, porque no me gusta casarme con nada. O sea, que yo misma me puse de castigo este celular, que no es Mac. Sí. Y al final, mi hija me regaló el de ella. Que, por cierto, por eso ando con dos, porque no he pasado los WhatsApp aquí. Y ya otra vez. O sea, pero no es porque uno sea... Es que hay una conexión emocional en todo. Totalmente. En la vida, la vida se compone de conexiones emocionales y la política más que todo. Es que al final tú dices, ¿qué es lo que rige tus decisiones y tu día a día? Y lo que tú haces, lo rige el cerebro. Sí. Entonces, el cerebro tiene una parte consciente y una parte subconsciente. El consciente posiblemente es un 15 o un 20%. No recuerdo exacto cuál es. Lo que yo sé es que el subconsciente, que es lo que te dispara a tomar decisiones, es un 80% que tú no controlas. Exacto. Entonces, por eso es que tú ves que a nivel de comunicación siempre tratamos de conectar con ese lado emocional, porque al final, cuando llegas a una góndola, cuando vas a hacer un voto, esa dinámica que se viene dando, inclusive, tú vienes con una decisión racional. Voy a votar por fulanito. Y cuando llega la hora cero, alguien ahí adentro te hace así, te dispara. Y posiblemente, o reafirma esa decisión, o la llegas a cambiar. Hay mucha gente que cambia, los que no son partidarios, que cambian a boca de burro, ¿no? Hay una estadística bastante alta. No recuerdo el número, me hubiera gustado tener la mano, pero sí, eso ocurre. Sí, eso ocurre y ocurre a menudo. Bueno, lo emocional lo rige todo. Y en la política también. Por eso, entonces te pregunto, hablamos también de la inteligencia emocional. Lo emocional rige en el humano en todo, pero en la inteligencia emocional eso no está contemplado. Lo que pasa es que la inteligencia emocional no es otra cosa que tu capacidad de manejar las emociones. No, perdón, perdón. Ay, perdón. Es la inteligencia artificial. No rige. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, al final, es una herramienta. Por eso, son logaritmos, son... Sí, pero no perdamos la perspectiva que es una herramienta. Es decir, así como es un Excel, así como es Photoshop, que en un momento determinado salió y cambió la dinámica a nivel de diseño y una serie de cosas, vino la inteligencia artificial. Yo la inteligencia artificial la defino un poco como cuando tú seas el traductor de Google. Tú pones algo en español, te lo dicen en inglés, y si tú no sabes inglés, posiblemente eso, tú le das un copy-paste y estás haciendo el copy-paste a un disparate. Sí, es verdad. O cosas que no tienen sentido. Entonces, la inteligencia artificial, cuando tú le haces preguntas, te da ciertos niveles de respuestas. Pero tú tienes que tener criterios suficientes para saber cuáles de esas respuestas son correctas, cuáles te podrían funcionar en un momento determinado, y bueno, en relación a eso, bueno, dale cabida. Tú sabes que yo, o sea, me ocurrió la pregunta, porque tú decías que la parte emocional, esa conexión entre una marca y un sujeto que lo va a comprar o va a votar en el caso de los políticos, es determinante. Digo yo, bueno, pero el que prepara un discurso a base de inteligencia artificial, pues tiene cuestiones más tangibles, pero a quien va a llegar es a un sujeto igual. O sea, va a llegar un sujeto igual y ese sujeto está hecho también de emociones. Sí, lo que pasa es que la inteligencia artificial, y te digo, todavía estamos en pinino eso, pero la inteligencia artificial depende mucho de cómo tú plantees la pregunta o cómo tú plantees lo que estás buscando. Te va a dar un nivel de detalle mayor o menor. Entonces, eso que te da él, la inteligencia artificial, cuando tú le haces una pregunta, debes utilizarlo quizás como una plataforma, debes utilizarlo quizás como una fuente de puntos clave, de información que eventualmente puede integrar a tu discurso o a tu campaña o a lo que sea. Pero todavía, digamos que ese proceso está en desarrollo, inclusive a nivel de publicidad, mercadeo, el uso se está usando, nosotros todavía no lo hemos integrado totalmente, básicamente. Pero ahí, digamos que hay su preocupación respecto a eso, porque al final te cuento algo, cuando tú subes información a la plataforma para que te dé información de vuelta, esa información se queda en la nube. Sí, sí. Entonces, ya pasa a ser dominio de todo el mundo. Sí, eso es verdad. Y se han dado situaciones donde equipos de mercadeo han subido información respecto a distribución, precio, participación del mercado, para que le den una respuesta de qué deberían hacer. Pero ya tú subiste a la red, qué participación tú tienes, cuál es tu precio, cuál es tu costo, cuál es tu distribución. Entonces, si mañana la marca competencia tuya dice, ¿qué puedo hacer en relación a esta marca? Lo que le hace que conecta todas las herramientas. Entonces, eso todavía, ese proceso de uso, tiene que ser, digamos, el conservador a medida que se vaya desarrollando, o nueva plataforma ya particular, inteligencia artificial, o algunos filtros que tú puedas realmente controlar ese vaivén de información. Claro, porque tampoco es gratis, aunque eso es una plataforma de pago, pero el pago es mínimo en relación con lo que te podría dar, y entonces ellos tienen que tener algo. En el caso de echar GTP es totalmente gratis, pero mira, en digital no hay nada gratis. Tan pronto tú accesas y tú pones tu nombre, pones tu mail, pones una serie de datos, ya tú estás regalando información. Tan pronto tú haces preguntas o subes información para tener información de vuelta, tú estás regalando información. Entonces, no es gratis. Ahora, Milcar, saliéndonos un poco de la política y volvemos a ella. Ya en esta época que vivimos, la información es muy difícil mantenerla secreta. O sea, porque es que constantemente hacemos búsquedas, compramos por Amazon, nos llegan los balances de la tarjeta de crédito, que aunque se supone que son secretos. De hecho, cuando tú ves algo en el celular, te salen anuncios referentes a eso. O sea, ¿pudiéramos todavía mantener secretos o privados nuestras informaciones? Eso es muy difícil. Yo creo que lo único que queda secreto es lo que está en tu pensamiento. Exactamente. A partir de ahí, desde que le diste una tecla o verbalizaste algo, ya se convierte en parte del dominio público. Exactamente. O sea, que es una carrera de perder. Yo creo que cada vez vamos a tener que ser más honestos. Es una carrera de aprender, no de perder. Exactamente. Uno tiene que aprender lo que dice, uno tiene que aprender cómo manejar la información, uno tiene que aprender inclusive cuando busca y saber que hay un costo. Cuando tú entras a Amazon y pones sombrero rojo, durante dos meses te van a salir sombrero rojo, aunque sea leyendo la Biblia online. Sí, exactamente. Entonces, tú decides si quieres pagar ese costo de compartir información en la red, claro. Bueno, y hablemos entonces, volvamos a las campañas políticas. Estamos en el 2023. Ya el año próximo tenemos las elecciones, las presidenciales en mayo y las congresuales y las municipales en marzo. Ya hemos comenzado con las encuestas. Ya hay varias que han salido. Unas dan mayor preferencia a otras y así por el estilo. Entonces, toda esa estructura que manejan y arrojan las encuestas al candidato, al partido. Bueno, las encuestas siempre se han hecho. De hecho, los partidos políticos las hacen todo el tiempo. Incluso las empresas, tú que haces encuestas también para empresas, para ver sus posicionamientos en el mercado. Pero en esta época ya comienzan las encuestas de cara al público. Una cosa es las encuestas de cara al interno de los partidos políticos. A consumo interno. Entonces, también eso te da la opción de que como tienes las encuestas para consumo interno, tú también sabes, el partido sabe también cuándo es favorable para ellos hacer una encuesta donde ellos tengan mayor, porque hay etapas, mayor posibilidad en el mercado. Entonces, las estructuras de las encuestas, cuándo hacerlas y cómo influye en el votante. Porque aquí yo tenía una vez un segmento que se llamaba es política o es pelota. Y eso es como la pelota, que nadie quiere perder. Entonces, como nadie quiere perder, hay muchas personas incluso en esta época que si un partido X, el azul, el rojo, el amarillo está ganando, se anotan en el amarillo porque está ganando y ni siquiera porque te guste aquello de estar con el que gane. ¿Eso todavía existe o la gente está ya más materializada? ¿Cómo es la preferencia del elector? Y nos vamos a las encuestas. ¿Cómo se hace? Mira, lo primero es que cuando hablamos de encuestas, digamos que hay dos tipos de encuestas. La que se hace, que se publica, que se comparte, que la opinión pública, digamos que genera una serie de dinámicas respecto a ella. Y hay una encuesta que es la que realmente los que manejamos marca, llevamos el día a día, que es la vida online. Es decir, la gente te deja saber constantemente qué piensas sobre ti, sobre tu producto, sobre tu gestión, sobre cómo tú eres. Entonces, yo creo que, creo o no, estoy seguro que todos los partidos, especialmente los candidatos de mayor envergadura, su equipo político tiene acceso a una información digital constante que le deja saber. Es decir, cuando tú pones el nombre de Pedro Pérez por no mencionar a nadie y le dice a la, hace un social listening para ver qué la gente está opinando, el sistema, la herramienta más básica, te deja saber quiénes están hablando, dónde están hablando, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. Dentro de eso, en las conversaciones, qué es positivo, qué es negativo, qué es neutral. Eso te lo arroja un programa. Pero sin ningún problema, en cuestión de minutos. Esos son los programas más sencillos. Nosotros tuvimos acceso y compramos durante un tiempo un programa que es sobre social listening, pero dentro de eso, tú le pones una serie de criterios y parámetros y palabras que te dice cuando hablen de fulanito, digan algo, digan lo otro, mándame un warning automáticamente. Y no te imaginas la cantidad de información que eso te da real time todo el tiempo. Increíble. Entonces, digamos que esa encuesta que se hacía. O sea, sí, inclusive este que compramos, porque el problema es que una parte de las herramientas trabajan en redes en particulares. Este programa en particular tenía interesante de que trabajaba en el universo completo. Llámese redes sociales, llámese Google, llámese YouTube, donde sea. Wow. Entonces, y estoy seguro que los candidatos que están ahora en este momento, posiblemente están, si no tienen acceso deben estar comprándolos, ya lo deben tener hace un tiempo. Claro, claro. Entonces, digamos que esa encuesta de buscar información para saber qué la gente piensa de mí o qué la gente espera de mí, ya se digitalizó. Ya eso realmente es información todo el tiempo. Entonces, está la encuesta ya donde lo que buscamos es preferencia, una serie de cosas, y obviamente lo que buscamos es ruido. Es decir, a eso voy. Porque realmente ni siquiera son, entonces, esa encuesta persona a persona no es necesaria. Entonces, ¿o tú crees que todavía sí? Mira, es buena y válida, pero al final, lo que yo siempre he dicho, las encuestas lo que te dan una fotografía. Del momento. Del momento. Y entonces, ese momento, y ha pasado muchas veces en nuestra historia a nivel político, ese momento cambia con una declaración, ese momento cambia con una iniciativa de tu contrario. Entonces, esa fotografía es lo que te da una idea de cuál es, digamos, tu posicionamiento y tu lugar en ese momento determinado. Pero eso cambia. Inclusive, nosotros siempre hemos dicho, hay una frase que se usa mucho en Mercadeo que dice, ¿para qué tú quieres saber qué piensa el otro de ti si tú puedes modificar lo que piensa de ti? ¿Me entiendes? Bueno, pero para modificarlo hay que saberlo. Sí, un poco. Y al otro punto que iba, para tú llegar al punto B, del punto A, tienes que saber dónde tú estás en el punto A. Te permite calcular todo lo que tú necesitas para llegar a eso. Entonces, digamos que al final las encuestas que vemos, las que vemos en los diarios, las que utilizan los programas de televisión y todo eso, es una fotografía, pero más que eso, es una forma de generar noticias, conversaciones y hasta controversias que te generan ratings. Claro, ¿no? Y que tú vas a poder seguir recolectando información de esa misma. Constantemente. Con ese escucha. Sí. Entonces, yo como candidato puedo escoger cuando yo estoy más alto en el nivel para hacer la encuesta en ese momento y crear un ruido positivo. Sí, podrías. Lo que pasa es que, también te cuento algo, ahora mismo comenzamos el proceso de encuestas. Hay gente que ya son candidatos, digamos que oficiales prácticamente. Y hay gente como el presidente que no ha dicho si va o no va. Entonces, ¿qué tan vale una encuesta donde tú no sabes si el presidente se va a reelegir o no? Sí, sí. Es decir, cuando tú le haces una pregunta a alguien que está en la calle y le pregunta, obviamente, ahí tú lo que estás viendo es preferencia, pero esa preferencia toma otra connotación cuando el candidato dice, sí, yo voy. Sí, sí. Y cuando ya se convierte, digamos que en un esquema oficial. En una candidatura formal. Formal. ¿Hasta qué punto el presidente, no Luis Abinader, cualquier presidente, tiene ventaja, o sea, en el momento, tiene ventaja sobre un candidato opositor? Claro, depende del momento, porque muchas veces la circunstancia, como yo decía en la introducción, todo es el contexto. Sí. El contexto político, histórico, económico, principalmente, la gente piensa con la barriga. Sí, lo que pasa es que tiene ventaja dependiendo mucho, inclusive, de su gestión, porque al final, vámonos a los productos. Tú tienes en el mercado productos que han sido productos líderes y que de un momento a otro comenzaron a perder mercado y en periodos de tres, cuatro, cinco años, pasaron de ese líder y una participación de un 80% a una participación de 15%, el que estaba abajo subió. ¿Qué pasó ahí? Pasaron posiblemente muchas cosas, pero una de las que estoy seguro es el descuido. Es cuando no te preocupas y te ocupas de ese proceso de tu marca, de tu posicionamiento, de cómo la gente percibe, de cómo tú conectas con la gente. Entonces, en el caso de los candidatos, siento que es un poco eso. ¿Qué ventaja tiene, especialmente ahora el mundo digital, lo que te decía ahorita? Te permite llevar ese pulso. Inclusive, te lo permite llevar desde la perspectiva de lo más exacto posible. Porque al final, digamos que, y lo puse el ejemplo otro día conversando con unos amigos, cuando un candidato, por ejemplo, a la presidencia, te tiene que vender dos cosas. Una racional, una emocional, perdón, y una racional. ¿La emocional cuál es? La emocional es esa visión. Es decir, la visión del país que tú quieres tener. Si te quedas en esa, te quedaste muy a él. Te quedaste, digamos que en la conexión emocional, más o menos. Pero cuando haces así y haces la bajada a esa parte racional, entonces ya tú comienzas a hacer promesas mucho más específicas. ¿Qué pasaba hace 10 años, por ejemplo? Se hablaba mucho en un proceso de campaña de la corrupción. No, que la corrupción es esto, que la corrupción es lo otro. Sin embargo, ¿qué venimos viendo de hace ya unos años para acá? Cuando nos vamos a las encuestas y cuando nos vamos específicamente a esos levantamientos de información digital que se hacen de manera constante, te das cuenta que la corrupción posiblemente en Santo Domingo ocupa el nivel 4, nivel 5. Sin embargo, la corrupción en Dajabón posiblemente ni aparece. Claro, claro. ¿Me entiendes? Hay otras necesidades mayores. Son diferentes. Sí. Percepciones. Son diferentes, ¿me entiendes? Entonces, en Montecristi posiblemente el tema seguridad, el tema frontera, el tema agua es mucho más importante que en Higüey o en el Este, donde posiblemente varía de manera, digamos que dramática. Entonces, la ventaja que tienen las herramientas que estamos manejando ahora a nivel digital, tanto para productos como para el tema político, es que te permiten llevar ese pulso exactamente. Entonces, te permiten inclusive costumizar tu discurso y tu campaña. En un momento dado. En un momento determinado y en un segmento determinado. Entonces, sí son importantes las encuestas en este sentido. Pero desde el punto de vista, el monitoreo. El monitoreo, pero fíjate lo que te dije al principio. Es más la encuesta digital, es más ese proceso de levantamiento constante digital que es realmente el proceso que llevamos online de preguntas personas a personas. Porque al final te digo algo. Cuando tú vas a hacer una encuesta con una base de 4.000 entrevistas, tú tienes prácticamente un resultado científico, que el margen de error es mínimo. Sí, sí. 4.000 personas no representan. Pueden representar posiblemente una intención de voto o una preferencia por un candidato. Pero no representan una realidad de un pueblo, de una ciudad, de una provincia. ¿Me entiendes? Entonces, el digital te permite eso. Esa información constantemente te va dando. La gente te lo deja saber. Y además, como tú dices, es que si se toman muestras de 6 gente en Dajabón, 5 gente en el este, 4 en el norte, es que en poblaciones tan disímiles, una muestra de un grupo de 10 personas no te va a decir la realidad. Pero para nada. Entonces, se te van a mezclar poblaciones muy distintas y que eso te va a desvirtuar un poco lo que es al final. Sí, y volvemos a lo mismo. Te da una fotografía muy puntual, pero no te da un pulso. Entonces, lo que te puede crear es, al fin y al cabo, ruido, como tú dices, político, para poderlo aprovechar desde la opinión pública. Pero no es que sea mentira, porque no es mentira, pero no es contundente por el tipo de muestra. Exacto. Por el tipo de muestra. Nos pasa también en todo lo que tiene con los productos, empresas privadas. Hay levantamiento de información que tú haces que te permiten saber la percepción de una marca en relación a su consumidor. Sin embargo, cuando tú te vas al nivel de datos y te dices, ok, pero ¿qué piensas de ese ron o de ese refresco o de ese producto en Santiago o qué piensan? Si la muestra es baja, que puede pasar, entonces el nivel de esa actitud, de esa información, de precisión no es válido. Ahora, Milcar, hablando ya de la parte de una empresa, de una marca, de un producto, antes de irnos a la pausa, ¿desde cuándo se ha casado, se ha conectado la venta y la fidelidad de una marca con esta parte emocional? Porque en la política lo entiendo porque lo que se vende es un candidato, una persona y hay sentimientos envueltos. Pero cuando es una pasta de dientes, un refresco, el refresco rojo con triclub que es tan supuestamente que nos caracteriza, o el ron o el, qué sé yo, algún cigarrillo. ¿Desde cuándo tú consideras como mercadólogo que se hizo esa unión, ese clic con la marca, desde el punto de vista emocional, que añade un ingrediente que en realidad no tiene? Porque un objeto no puede tener, tiene una connotación emocional, pero emocional. No es que esa connotación emocional te va a hacer que esta agua, independientemente de que tenga más o menos minerales, lo tiene, pero no es... Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Y fue un proceso de evolución de la comunicación. Cuando yo era muchacho, y posiblemente tú también, llegaste a ver en un momento determinado un producto que decía, detergente tal, con estregadores azules. Sí, sí. Y la gente lo compraba porque tenía estregadores azules. Entendían algo de qué se trata, pero simplemente la innovación de eso, de estregadores azules, ya lo hacían. Es verdad. ¿Qué pasa? La comunicación evoluciona. Sí, azulito. Y entonces ya te decimos, mira, es que tenemos estregadores azules que dejan tu ropa más blanca. Entonces, ya comenzamos un proceso de, óyeme, no es que solamente tiene estregadores azules, es que deja mi ropa más blanca, o no es que tiene flúor, es que me ayuda a que yo no tenga caries. Entonces, digamos que ese proceso de evolución pasó. Ajá, es cierto. Ok. Pero después dimos un brinco adicional, que es un poco hacia dónde estamos. Ya no es suficiente que tú me digas que tiene estregadores azules. Ya no es suficiente que tú me digas que deja mi ropa más blanca. Ahora yo quiero una conexión emocional, que es lo que hemos hecho, donde tu ropa más blanca hace que te veas mucho más elegante. Porque cuando tú entras por esa puerta, la gente te ve de manera diferente. O cuando tú usas esta pasta dental, tu sonrisa ilumina donde estás. Entonces, ya el carácter, son los mismos estregadores azules, es el mismo flúor, pero ya nos fuimos realmente un beneficio totalmente emocional. Exactamente. ¿Cuál es el reto que tiene la comunicación ahora? ¿Dónde damos ese próximo paso? ¿Dónde damos ese brinco que estamos necesitando de conectar mucho más con la gente? Entonces, al final, cuando la gente llega a la góndola, no está comprando una pasta de dientes, está comprando una sonrisa. Está comprando aceptación. Claro. Y cuando una gente compra ese detergente, lo que está comprando es que sus hijos van a llegar impecable al colegio. No es limpio. Ajá, no. Es impecable. Entonces, esa es la conexión emocional que hemos ido evolucionando. Y cada vez se hace más rápido. Porque esas evoluciones tomaban tiempo, pero ya son rápidas. Lo que pasa es que ahora el storytelling y las redes sociales te permiten, digamos, conectar mucho mejor con la gente. Hay un reto, y le llamamos el reto de atención, ya la gente cuando está en este proceso, si te regalan, te regalan seis segundos. Sí, es verdad. Entonces, hay un proceso creativo, hay un proceso estratégico, donde tú tienes que hacer, tratar de conseguir que esa gente te regale mucho más de seis segundos para poder conectar con ellos. Exacto. No es lo mismo decir, te quiero que te quiero. Claro, claro. Incluso, entonces no hay tiempo, e incluso estos anuncios ahora de YouTube y de redes sociales que tú los puedes quitar, tienen que engancharte en el primer momento, en los primeros segundos. No es tan sencillo. Son los primeros seis, preferiblemente los primeros cinco segundos. Wow. Señores, estamos viendo muy rápido. Vámonos a la pausa, porque también aquí se acaba el tiempo. Volvemos de inmediato. No es tan sencillo. Amilcar Calaf nos acompaña en este programa hablando de publicidad, de campañas políticas y de cómo ha cambiado la vida y este mercado publicitario en cuanto a una campaña de consumo. Y vemos también la política como una campaña de consumo, porque se vende un candidato, se vende una idea, se vende algo que se va a hacer, que se supone que nos va a beneficiar a todos. Amilcar, ¿cómo se hace la política ahora versus cómo se hacía antes? Tú has tocado, pues, que la publicidad ha cambiado mucho en estos últimos años. Quizás ha cambiado exponencialmente mucho más. En los últimos ocho años ha cambiado mucho más, quizás, que en los últimos, qué sé yo, 30 años. Es posible. La parte de estrategia y comunicación, totalmente. El digital cambió la forma en que hacemos comunicación y la forma en que realmente interactuamos con el consumidor y el consumidor entre ellos mismos. Yo creo que ocho años tenemos en esta voraje tan rápida. Sí, la dinámica mucho más en los últimos cuatro, cinco, porque obviamente se han integrado nuevas redes, se ha ampliado el, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de que el 85% de las personas tienen acceso al mundo digital, que no ocurría eso hace cuatro o cinco años. Eso sí es verdad. Eso cambia mucho. El tema de los smartphones, el acceso ya es prácticamente a nivel nacional. Es decir, posiblemente cualquier persona que está en la calle vendiendo frutos, lo que sea, tiene un celular igual al tuyo o al mío. Sí, sí, sí. Entonces, y el acceso a nivel digital, digamos, yo digo que los dominicanos somos cazadores de Wi-Fi. Es decir, el que no tiene data sabe dónde hay data. Sí, exactamente. la gente está conectada todo el tiempo. Y te digo algo, en estos días estábamos viendo un levantamiento de preferencia de medios y el digital está en 80, 85%. Y para que tenga un número, estamos hablando de que la gente está invirtiendo 4.4.2 horas diarias a nivel digital. ¡Wow! Pero es mucho, ¿eh? Un promedio. Un promedio. En China están en 5 puntos y algo. No, y otra cosa, estas redes internacionales, TikTok, que llegó el otro día y se ha adueñado una gran parte del mercado. También, ¿cómo cambia esta internacionalidad, este alcance hasta el mundo de todas estas fuentes? En la política, por ejemplo, porque en las marcas, pues esto cambia, las marcas locales están desapareciendo, porque las marcas globales están arropándolo todo. Pero en el caso político, ¿cómo influye? Porque si bien es cierto que los votantes estamos aquí adentro, una buena imagen hacia el exterior es importante también. Definitivamente, pero hay algo que tenemos que, que digamos que tener en cuenta para fines de estos procesos y es que cuando hablamos de votantes, que antes era votante solamente, ahora hablamos votante igual a usuario. Es decir, todo el que va a ejercer o tiene posibilidad de ejercer votos, tiene acceso a un celular, tiene acceso a internet. Entonces, ya no es votante, ya es usuario. Y como usuario, yo puedo recibir información, pero también generar información. Yo puedo ser parte de o puedo yo convertirme en un comunicador. Entonces, digamos que ese nivel de influencia que debemos tener, tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque al final, una de las cosas que yo decía, cuando, una cosa es tener un consumidor que consuma tu marca y otra cosa es tener un consumidor que defienda tu marca. O que te la ataque. Claro. Exacto. Entonces, una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta en el tema político es cómo tú haces que ese votante, ese usuario, se convierta, digamos que, en tu consumidor, por llamarle de una forma, pero después se convierte en tu defensor. ¿Cómo evitas que no sea tu contrario? Totalmente. Pero, más que tu contrario. Que sea a favor. Que sea a favor. Que sea a favor. Cuando, ¿qué ha pasado con el digital y por qué influencia tanto en el tema de posicionamiento de las marcas y una serie de cosas? Porque cuando, cuando tú vas a comprar algo, no es lo mismo que yo como marca te diga que yo tengo los entregadores azules, a que Mónica publique en sus redes y diga, óyeme, qué bueno este producto con los entregadores que funciona. Exactamente. Entonces. ¿Te da credibilidad? Totalmente. Pero me la das tú a mi marca. Claro, porque yo soy una parte desinteresada. Tú no eres parte interesada, tú simplemente estás dando el testimonio. Entonces, y la gente no se imagina lo importante que es eso. A mí nunca se me olvida, hace como 4 o 5 años estábamos en un focus group donde habían 10 mujeres, 10 usuarias, 10 madres que usaban pañales, pañales desechables. Había 9 que tenían preferencia por una marca y había una que era usuaria de la otra marca. Comenzó la dinámica y comenzaron la pregunta y al final esta persona que estaba ahí defendió con tanta fortaleza y con tanto testimonio ese producto. Que se cambiaron las demás. Que 4 o 5 de ahí se cuestionaron y salieron con el planteamiento de por qué no pruebo esa marca. Y eso fue ahí. Imagínate ahora en la dimensión que toma un digital cuando tú logras decir algo y que a partir de la gente se monte. Entonces, otro ejemplo que te puedo decir y ahí es que toma mucho más importancia eso. Tú has visto los cardúmenes que se mueven, ¿cierto? Sí, claro. Ok. La gente piensa que los cardúmenes tienen un líder que se mueve y los cardúmenes lo que hacen es que miran al de al lado. Cuando uno tira, tíralo, 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 tíralo. Entonces, ¿de qué se trata la comunicación en estos procesos que estamos viviendo? No es de tener un líder que marque el paso. Eso ayuda siempre. Pero cuando tú logras empezar a hacer tendencia o empezar a hacer que la gente se monte sobre tu promesa, sobre tu producto, lo que sea, y empiezan a moverse. Atrás vienen los otros y se mueven. Ok, entonces... Y lo hemos visto en el consumo es así. Totalmente. De hecho, por eso hay marcas, tú lo dijiste, que se descuidan y quizás el producto no ha cambiado para nada, pero se han descuidado en el enganche emocional. En cómo enganchan a nivel emocional o cómo enganchan con el consumidor. Eso es increíble, porque es una dinámica que hay que entenderla, porque el que no la entiende incluso piensa que el producto cambió de calidad. O sea... Entonces... Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta algo también y perdona. Sí. Antes vivíamos mucho del boca a boca. El boca a boca sigue igual, pero se digitalizó. Sí. Ahora es más. Ahora tiene más alcance. Mucho más. Mucho más alcance. Amilcar, en cuanto a la comunicación política y todo esto que tú dices, de cómo un comentario te ayuda, ayuda al candidato y demás. Hablemos un poco de las cuentas falsas, porque las cuentas falsas son muchas, son las que más trabajan porque para eso es que la hacen. ¿Cómo distinguirlas? ¿Cómo distorsiona esto el mercado? ¿Y cómo utiliza esto cualquier candidato político para su provecho o para atacar al otro? Se usan, son parte de una plataforma de comunicación. Lamentablemente, nosotros, en el caso nuestro, no somos partícipes de eso, no lo apoyamos, porque al final, digamos que sí, se trata de, tú puedes manejar la opinión pública, pero manejarla de una plataforma real, de una promesa. Bueno, pero al final, el efecto es el mismo. Si es real o es falsa la cuenta. Sí, lo que pasa es que esas cuentas, usualmente, lo que hemos visto es que no se utilizan de manera real. Se utilizan usualmente para atacar, se utilizan usualmente como una bocina que lo que hace distorsionar alguna comunicación o alguna dinámica que se está dando en el mercado en un momento determinado. Es como los periodistas pagados que ya, entonces ahora les sale más barato a los políticos de las famosas bocinas. Prácticamente lo mismo. Sale más barato con unas cuentas falsas. Entonces, de una forma u otra, la gente no se da cuenta de esos bots, la gente no se da cuenta de esas cuentas falsas. ¿Cuentas falsas se le llaman bots o bots son los que son robots? Bueno, son robots. Son robots y son cuentas falsas. Por ejemplo, a mí el otro día me salió en mi Instagram muchísimos comentarios que no eran ni buenos ni malos y no tenía arroba y muchísimas direcciones. Como 10 comentarios así y esto, qué raro. Lo que pasa es que existen los dos. Pero, ¿para qué pasa eso? ¿Para qué hacen eso? Para manipular la información, básicamente. Entonces, mira qué pasa. ya hay, ya hay, ya no, de hace ya unos años, hay servicio internacional e inclusive esa cuenta tú no la tienes aquí. Tú contratas empresas que tienen mil, dos mil, diez mil, veinte mil usuarios dependiendo y tú lo que le mandas es básicamente un discurso o algo que tú quieras que se convierta en tendencia o algo que tú quieras que realmente influencie aquí y se encargan simplemente de subir información. Donde más se da en Twitter es donde ocurren las cosas más en real time, pero es una herramienta que yo particularmente no soy partícipe de luz. ¿Tú consideras que Twitter es la red más usada políticamente hablando y para campañas? Hay de todo. Lo que pasa es que cada red tiene su rol, ¿me entiendes? Sí. Y Twitter tiene la ventaja del real time. Es decir, Twitter es la fotografía automática de lo que está ocurriendo o de lo que tú sientes o de lo que una marca quiere decirte en el momento determinado. Facebook e Instagram ya son, digamos, de otra india, buscan un poquito más de conexión, ameritan un poquito más de tiempo tuyo. ¿Tú eres más informativo? Sí, eres totalmente informativo. ¿Y TikTok, por ejemplo? TikTok es el gran misterio. TikTok todavía es una herramienta, obviamente, que tiene un nivel de penetración sumamente alto. el algoritmo de TikTok, digamos, que te permite tener mucho mayor acceso. Sin embargo, todavía es el momento donde las marcas están haciendo opinión en cómo puedo ser parte de ese fenómeno de comunicación que se llama TikTok. ¿Cómo funciona eso de los algoritmos, Amilcar? Porque yo he visto que uno sube un video y puede ser que ese sea el video peor y ese sea el que mayor views tuvo y viceversa. ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué es que el algoritmo le da visibilidad a algunos y a otros menos? Lo que pasa es que primero es una dinámica que cambia todo el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando tú subes un contenido a Instagram, cuando digo tú me refiero a cualquier persona, de tu base de usuarios tú llegas con suerte a un 5 o 7% de esa base de usuarios. Entonces, el algoritmo se va modificando en función de qué tan bueno o no es tu contenido. Cuando el nivel de interacción con ese contenido es mucho mejor, el algoritmo digamos que abre un poco. Pero al final, lo que están buscando todas esas redes sociales es que si tú como marca quieres participar de eso, la única forma de tú de tú llegar mucho más allá de lo que el algoritmo te permite es a través de la publicidad pagada. Por eso es que puede ser que te haya llegado a 5.000 personas y el próximo te llegue a 10 personas para que tú veas que ya hubieras podido tener la posibilidad de nuevo llegar a esas 10.000 y ahora y te anima a parar. Es que automáticamente cuando tú subes un contenido y no le pones dinero tú le estás llegando no tiene que hacer mucha matemática al 5 o 7% de la base de seguidores tuya. Wow, interesante. A partir de ahí si tú quieres llegarle a más gente sea seguidor o no tienes que poner dinero. Vámonos a la pausa volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Amigos, en esta etapa que se calienta la política todos nos fijamos más en lo que va a pasar y ya estamos bueno estamos en junio señores esto va rapidísimo estamos a menos de un año en las elecciones presidenciales y municipales y congresuales entonces hoy hablamos por eso de campañas políticas de campañas mercadológicas y hablamos pues de las estructuras las etapas y el desarrollo de una campaña Amilcar Calaf quien es un experto en el manejo de campañas publicitarias en general nos acompaña y con él conversamos sobre esto hablamos entonces de la integración de estas de estas herramientas digitales Amilcar en estas campañas en esta en esta estructura en estas etapas y desarrollo estamos comenzando en este caso aunque ya los candidatos tienen mucho trabajo hecho ¿qué nos puedes decir de esta integración de las redes de las herramientas digitales? La verdad que han cambiado desde ya de las elecciones pasadas cambiaron un poco las reglas del juego vimos gente que se hizo famosísima que no era ni conocida perdón vimos gente que se hizo famosísima que no era ni siquiera conocida totalmente pero te digo la verdad la parte más importante de todos esos procesos de comunicación política lo interesante que tiene es que es transparente para la mayoría de la gente ¿por qué? porque al final lo que te decía cuando se levanta información tú tienes información de cuáles son las necesidades le llaman en inglés le llaman pain points es decir los puntos de dolor ¿cuáles son esos puntos de dolor? ¿cuáles son esas prioridades que tiene cada una de las comunidades y cada una de las ciudades? entonces digamos que tú tienes un mapa y te lo digo porque nosotros vimos recientemente vimos un levantamiento de información tú ves cuáles son los 10 pain points cuáles son esos 10 puntos más relevantes para cada zona entonces lo que te mencionaba ahorita corrupción en Santo Domingo da número 4 número 5 sin embargo número 1 da el tema de la seguridad a nivel ciudadana y en Santiago seguridad ciudadana te da muy alto sin embargo en el este seguridad ciudadana se convierte en nivel 2 nivel 3 y lo que da nivel 1 si no recuerdo mal es el tema del empleo entonces ¿qué te permite eso? eso te permite primero uno customizar tu discurso es decir cuando cuando visita cada una de esas comunidades tu discurso tiene que adecuarse y eso se hacía desde antes lo que pasa que ahora lo tienen mucho más mucho más detallado tú puedes customizar tu discurso en función de eso pero mucho más que eso tú puedes customizar tu campaña entonces por ejemplo suponte que el concepto de un candidato es porque queremos más para ti por decir algo entonces ese arte que le va a salir ese posteo o ese contenido que le va a salir en el este va a decir porque queremos más empleo para ti pero en Santo Domingo va a decir porque queremos más seguridad para ti y en Dajabón va a decir porque queremos más agua para ti y así en cada uno de esos sitios tú vas a tener una plataforma que se llama porque queremos más para ti pero esa plataforma se va a ir costumizando en fusión de cada una de esas ciudades entonces digamos que el digital lo que te permite eso recabar información y a partir de esa información generar una plataforma de comunicación que llegue pero que es mucho más importante que eso que automáticamente la gente reacciona es decir la gente te deja saber automáticamente que lo siente sobre ti entonces tú haces lo que se llama un proceso de optimización y tú claro por ejemplo si tú me dices que en Dajabón los cuatro puntos más importantes son agua seguridad empleo y educación y yo tiro cuatro artes que dicen porque significamos más educación más agua más empleo más lo otro yo veo automáticamente el sistema me da el nivel de interacción entonces ¿cuál despertó más interés? ¿cuál despertó más interés? entonces ahí tú decides si sigues empujando los demás o si a ese que despertó más interés le pongo más dinero para que la gente sepa que yo significo agua para ellos seguridad para el otro y empleo para el otro ¿qué tan importante es el dinero en las campañas políticas? yo te decía en un momento determinado tengo un amigo hermano que fue una hace uno o dos años fue una charla de mercadeo político fuera y habían doscientas trescientas personas y el charlista que no recuerdo el nombre pero era muy reconocido comenzó la dinámica para romper un poco el hielo le preguntó ¿qué es política? y ya tú ves a la gente levantando las manos política la capacidad de conectar con la necesidad de la gente política y después de cinco o seis gente el tipo no, no, no tranquilo y puso un chat decía política igual dinero ¿tú crees que están así? es que al final porque es que el mensaje para divulgar el mensaje hay que tener como no es que no hacen nada con tener un buen producto si la gente no lo conoce y para que lo conozca tiene que invertir y cuando hablo de invertir no estoy hablando solamente de publicidad estamos hablando de invertir recursos estamos hablando de invertir tiempo estamos hablando de muchas cosas inclusive todavía al día de hoy vi una vez un charlista político que me encantó que decía que la mejor forma de ganar votos es gastando suela gastando suela claro estamos claros de eso y a pesar de todo el digital y todo lo que hablamos tú tienes que gastar suela tú tienes que ir con la gente pero ¿qué pasa? cuando un candidato va a un pueblo o a un haciedro a algo todo lo que se mueve para que ahí ocurra algo es dinero entonces al final si tú quieres convertirte en un candidato que termine siendo ganador y que pueda ayudar a la gente y que pueda cumplir con su promesa tienes que conseguir recursos para poder conectar con eso y que la gente sepa de qué se trata lo que tú quieres ofrecerle ahora ahí viene la pregunta obligada Milker y es que que también por eso se ha limitado la inversión en la campaña publicitaria que es que el que tanto invierte algo quiere sacar entonces porque nadie lo va a invertir de gratis si ese es un tema que venimos discutiendo que venimos discutiendo hace muchos años porque cuando si para ser senador diputado o diputado tenemos que poner cinco o diez millones de pesos nadie que no lo vaya a sacar va a lanzarse y entonces ¿cómo que funciona esto? no, no son cinco o diez millones tú y yo sabemos que es mucho más inclusive se han sacado números de cuánto invierte un regidor no un diputado no un senador no un presidente no de cuánto invierte un regidor y cuánto es ese número y tú dices no estamos hablando de cuarenta cincuenta millones de pesos como si nada que han invertido increíble entonces ¿pero para qué? porque entonces ayuda de otra forma si usted quiere ayudar y si no lo que quiere ayudar entonces va a sacar cuánto cuánto vas a ganar el tema es ese es un tema eso es para otro programa completo eso es para un foro donde participemos más personas y cada una de sus opiniones porque al final se presta para 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 muchas interpretaciones pero al final cuando tú haces lo que se llama retorno de inversión no te da entonces si llegamos a esa conclusión la democracia no sería viable si es así yo creo que debemos hacer ese programa yo creo que la democracia Freddy Vera decía que la democracia es buena pero lleve mucho pero dentro de eso y lo que lleve es otra cosa pero dentro de eso y lo hemos visto en estos últimos dos o tres años si la democracia bien llevada sigue siendo la respuesta correcta para el funcionamiento de un país pero es bien llevada cuando un candidato tiene que invertir 50 millones de pesos para salir electo y entonces después quiere recuperarlo eso es una democracia bien llevada no por eso te digo bien llevada es obviamente teniendo los controles necesarios para que las cosas funcionen como deben funcionar sin embargo te cuento algo dentro de todo tú ves esas democracias que no fueron bien llevadas en países como Colombia o en países como Argentina y Chile lo que están dando esos resultados que la gente se está yendo al extremo exactamente al péndulo pero total no se están en un nivel intermedio y entonces tampoco da resultado obviamente porque hay que estar en el centro para nada porque al final lo que está viendo con esas economías es que tienen temas sociales tienen temas de producción tienen temas inclusive a nivel internacional en cierta forma creo que termina va a terminar beneficiándonos nosotros porque te vas a encontrar con cadenas que tenían posiblemente planes de inversión en esos países que ahora mismo tienen que replantearlos eso nos está beneficiando mucho nosotros el hecho que tenemos una línea una trayectoria política estable aquí hay seguridad política jurídica estamos viendo por ejemplo estamos grabando este programa miércoles estamos viendo en Colombia como hay muchísimas marchas en contra de Petro porque Petro también provocó unas a favor de él y como yo misma hice muchísimas entrevistas interesantísimas donde Petro era la esperanza de muchísimos otros pero entonces al irse a tal extremo entonces los del medio y los del otro lado no lo quieren la política es delicada totalmente se nos acabó el tiempo a Milker esto se acaba rápido pero mira yo creo que con este programa tenemos que prometerle al público que vamos a hacer un debate de que saca el candidato cuando invierte 50 millones de pesos en una candidatura de cualquier tipo eso es estamos hablando de un regidor eso es cualquier candidato a nivel básico cuando hablamos ya de senadores cuando hablamos de presidencia la inversión es mayor porque obviamente el despliegue tiene que ser mayor cuando tú quieres llegarle a 4 o 5 millones de votantes de manera consistente hay que invertir bueno he quedado en shock no sé ustedes pero no es que no lo sabía si lo sé que es así pero mi pregunta sigue siendo entonces que busca un legislador pues invirtiendo esta cantidad de dinero que quiere que quiere que quiere que se le devuelva a Milker dejemos la pregunta en el aire gracias por estar aquí en Entre Puntos un placer como siempre y te prometo que te voy a invitar para temas no solamente de política me encantaría hasta entonces a Milker amigos a ustedes será hasta la próxima cuando nos encontremos a Milker ¡Suscríbete!